Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos aquí en la calle 108 por Zarbay, donde pues vecinos agarran a esta persona que intentó entrar a un domicilio. Pues escucharon ellos cuando tiró una tarima que tienen ellos como reja y pues jaló unos cables de esta vivienda. Jefe, jefe, para que nos comente qué fue lo que sucedió con esta persona. Pues nada, la verdad pues uno está acostado allá y está morrido y se bota en la tarima que está tapada aquí de la puerta y yo me veo que este chavo que entró nada más así. Esa tarima que se veía al fondo. Sí, él la tiró todo y se metió hasta allá dentro y arrancó todos los cables. De su casa. De la casa. ¿Esa persona ya la habían visto antes por acá? No, no, para nada, pero dicen que son los que la limpian para la vista aquí en la avenida. Se quiso ir, ¿no? Sí, lo detuvimos. ¿Qué están esperando en estos momentos? Pues están esperando la autoridad, la policía, pero nunca viene. Tiene rato que lo hablamos. ¿Cuánto tiempo tiene más o menos esto? O media hora y no llega. ¿No lo van a dejar ir hasta que venga la policía? Pues hasta que ya la policía, ¿qué es otra cosa? De modo que lo agarremos y le demos una madriza. Aunque lo merece, porque lo merece, coño, porque... ¡Una madre! Pues bueno, ustedes están escuchando lo que ya nos dijeron las personas de lo que aconteció aquí en la calle 108 por Sarabay, donde pues esta persona pues entró a este domicilio, no a la parte donde tiró una tarima, donde se encuentra una motocicleta y pues jaló unos cables de esta vivienda. Los vecinos, los vecinos al escuchar lo que había sucedido, pues lo alcanzaron, lo alcanzaron y le ya pidieron el apoyo de la policía, la cual no ha llegado hasta estos momentos. Los vecinos pues no lo van a dejar ir hasta entregarlo a las autoridades, ya que pues puede ser que esta persona vuelva a regresar aquí, sobre la calle 108 por Sarabay, de Santa Lucía. Pues bueno, es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias, donde pues esta persona pues tiró la tarima que ven ustedes allá, luego para intentar entrar a esta vivienda, y pues jaló unos cables al intentar pues al parecer robar, pero pues vecinos no lo dejan ir, vecinos no lo dejan ir, hasta que lleguen las autoridades, comentan que ya tiene aproximadamente media hora este reporte, pero pues no lo dejan ir de este lugar. Pues eso es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias, la información que tenemos, ahí viene la policía, están llegando los elementos de la policía estatal preventiva a este lugar, pues para que este sujeto sea entregado a las autoridades, ya los vecinos pues comentan que tiene media hora que habían pedido el apoyo, a esta persona pues ya la van a llevar a los separos. Entonces es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias. Pues bueno, van a revisar a esta persona. Es conocido de por acá, es conocido, ¿no? No, no, para nada. Eso es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias, ya esta persona pues se la van a llevar a aparecer la fiscalía, ya luego del reporte de vecinos, donde pues esta persona intentara entrar a esta vivienda. Pues el reporte fue hecho por vecinos de aquí en la calle 108, donde pues ya esta persona ya va a ser llevada a los separos, ya sea de la secretaría o de la fiscalía, para el deslinde de responsabilidades. El vecino ya nos comentó que fue lo que sucedió aquí en este lugar y pues bueno, es lo que aconteció aquí en la calle 108 de Porzarvay, donde pues se registró este reporte. Pues es la información, es la información, seguidores de Tiempos Noticias, les invitamos a darle like y a compartir para que usted siga enterado de lo que acontece aquí en nuestro estado. Muchísimas gracias y que pase muy buenas tardes. Aquí es el predio, este es el predio donde esta persona pues jaló unos cables y también tiró una tarima. Pues desde aquí nuestra información, les invitamos a darle like y a compartir para que siga enterado usted de lo que acontece aquí en nuestro estado. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias.